Cundinamarca, aunque tiene 73 municipios con contagios de coronavirus, ha logrado a través de una estrategia hacerle frente a la pandemia y reducir el contagio progresivo. A la fecha, 43 municipios no tienen casos y la ocupación de camas se sitúa en 45%. Son varias las acciones que se han puesto en marcha en Cundinamarca para ir disminuyendo los casos de coronavirus. En el país, a la fecha, según el Instituto Nacional de Salud, el departamento tiene 2.036 casos de contagio y 1.056 están activos. La gerencia para COVID en el departamento explica que la reacción ha sido oportuna para evitar que se ocupen las más de 700 camas. Contamos con ventiladores adicionales en la medida que se vayan requiriendo, iremos habilitándolos. Ya hoy contamos con 414 ventiladores disponibles en todo nuestro departamento de los 739, que es nuestra meta para llegar en el pico de la pandemia. Así están ocupadas las camas en el departamento. En el municipio de Girardot tenemos un 46% de ocupación, en Soacha alrededor del 52%, en Chía un 58%, en el municipio de Pacho solamente tenemos un 10% de ocupación. Desde el comienzo de la pandemia, Cundinamarca puso en marcha el Plan de Emergencia y de Atención Específico para la Calamidad Pública, que tiene recursos asignados por 133.604 millones de pesos. El gobernador del departamento destaca las cifras de recuperación. Ya tenemos un promedio de 43% de las personas recuperadas. En Cundinamarca, según cifras oficiales, luego de la suspensión de eventos con más de 50 personas, aislamiento preventivo obligatorio, la velocidad del contagio ha venido disminuyendo. Se evidencia una disminución del 64.6% comparado con el 8 de marzo, cuando comenzó a registrarse el contagio.